Tenemos en la línea telefónica a Ivonne Ortega Pacheco, ex gobernadora de Yucatán y hasta donde entiendo era la compañera de fórmula del doctor Narro. Ivonne, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola Paco, qué gusto saludarte a ti, a tu auditorio. Aclaro, no era compañera de fórmula del doctor Narro, éramos competidores todos, como seis, o éramos seis aspirantes. Es lamentable que perdamos un cuadro como lo es el doctor Narro, un militante distinguido que todos apreciamos, que en particular es mi amigo y lo aprecio. Y pues lamento que el partido pierda un cuadro de ese tamaño. De ese tamaño. A ver, ¿cómo deja al PRI esta situación? Bueno, primero comentaba, efectivamente sí es una crisis y estaría muy mal de no quererla ver o quererla minimizar. Parte de las cosas que tomaron o hicieron tomar la decisión al doctor las estamos viviendo todos los aspirantes, salvo el candidato del dedo elector, del expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, y del expresidente actual, Andrés Manuel Pérez Obrador, que es Alejandro Moreno Cárdenas. Hemos visto una cargada, un exceso, en el que han ido permanentemente bloqueando las condiciones para poderse registrar. Yo sigo en la lucha, pretendo romper cada uno de los candados para poder llegar al registro el sábado, dar la competencia y que esta pequeña cúpula que ha mantenido el partido, donde hoy lo tenemos, en acuerdos en lo oscurito, con temas de corrupción, de impunidad, en la que ha lastimado tanto al partido y particularmente a la militancia, en esta condición yo me registraré y competiré para que la militancia en libertad, y eso lo voy a garantizar con cada representante electoral de sangre, en cada una de las casillas, para que la militancia pueda expresarse libremente. Los momentos del voto del cupular que lo tenían controlado, o esas cúpulas ya terminaron, son los vicios y las viejas prácticas que los propios militantes ya no quieren y que tenemos que cambiar en un proceso electoral. Hay algo que nos preocupó tanto de las declaraciones del doctor Narro como el caso de Luis Ruiz, que también es contendiente. Nos preocupó, y lo pregunto contigo, ¿hay efectivamente metida la mano de Enrique Peña Nieto? No solo la mano del expresidente Peña Nieto, sino metida la mano también del gobierno actual. Lo que necesita nuestro país es un partido de contrapeso, no un partido de comparsa ni un partido de acompañamiento. Necesitamos un partido de contrapeso, no por el bien del PRI, por el bien del país, y todos los partidos deberían estar trabajando en sus temas de representación, pero bueno, este nos toca a nosotros en el caso del PRI, y la única manera de hacer un partido de contrapeso es regresándole la voz, las causas, a la militancia en el territorio, a poderlos escuchar y reconocer esos liderazgos que fueron sobajados, sometidos, doblados, como lo quieren hacer en este momento con nosotros, y que obligan al doctor a tomar una decisión como la que tomó el día de hoy. Cuando hablas del gobierno actual, ¿te refieres al presidente López Obrador? Por supuesto, hablemos de los momentos en los que pasan, sale la gira del presidente el domingo al Estado de México, ese día liberan horas de aprehensión contra los Ollas, terminan congelando la cuenta de altos honros, y al día siguiente sale una foto de los gobernadores en el mismo sitio donde fue la gira del presidente de la República. De no cambiar las cosas, Ivón, estamos hablando de que el PRI se convertiría en un partido satélite de Morena. Pues no lo vamos a permitir los verdaderos militantes, vamos a luchar hasta las últimas consecuencias para que no sea un partido satélite, para que no sea un partido comparsa, y para que sea un verdadero contrapeso en las condiciones en las que hoy estamos viviendo en nuestro país. Por eso estoy luchando, Paco. ¿Cuáles serán las últimas consecuencias? Vamos, tú estarás en el PRI, ¿ganes o no ganes? Yo en este momento primero tengo que garantizar el registro, estoy y pido, aprovecho tu programa para pedirle a la dirigencia que garantice las condiciones de imparcialidad y que instruya a los sectores y las organizaciones, a los presidentes de los PRI estatales, a firmar la intención de la aspiración para poder cumplir con el requisito, y espero que no me vayan a tronar por la rey de Eroles, el examen que hay que presentar, en donde es un conocimiento de los estatutos y del programa de acción de la propia asamblea que me tocó llevar como secretaria general en la asamblea 21. Espero no se reprobara en ese examen. Dime una cosa, Ivonne, ¿qué tiene Alejandro Moreno Cárdenas para tener tanto poder? Pues me imagino que las dos complicidades, la del que se fue y del que llegó. ¿Y cuál sería el objetivo? Precisamente tener un partido satélite y no un partido contrapeso, no un partido de oposición, que puede ser el PRI con el estado recorriendo el país, Paco, estado platicando con la verdadera militancia, con la del territorio, con el seccional, con las jefas de manzana, y digo las jefas de manzana porque en su gran mayoría son mujeres, y con toda la militancia que está haciendo y sufriendo las decisiones de esta pequeña cúpula en donde toman acuerdos en lo oscurito y que al final de cuentas nos afectan a todos. Hoy tenemos que romper con esas viejas prácticas y volver a darle la fuerza a la militancia. Con toda honestidad, por último, te pregunto, Ivonne, ¿cómo ves el futuro del PRI? Yo veo el futuro del PRI, si se lleva el proceso, si se dan garantías, podemos participar, más que como Ivonne Ortega, sino que la militancia pueda llegar a la urna para tener su voto en libertad, sin intento de coacción, de compra, de embarazo de urnas, y la serie de cosas que hemos estado viendo y que denuncia el doctor en su video, seguramente tendremos un futuro promisorio en donde tendremos que refundarnos, que también hay que reconocer, tenemos que poner a discusión cuáles son las causas que enabora el partido, cuál es el partido que queremos ser, en qué condiciones llegamos, y reconocer y ser autocríticos e inclusive denunciar a los propios corruptos que nos dieron las condiciones en las que hoy llegamos y que nos califican por ellos a todos. Ivonne Ortega, te agradezco mucho estos minutos, seguiremos pendientes de este proceso y de esta crisis en el PRI. Muchísimas gracias. Al contrario, Paco, gracias a ti y un saludo a tu auditorio. Muchísimas gracias, Ivonne Ortega, aspirante a la candidatura del PRI.